Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Día de... Claro que recuerdan la historia de Misui Chávez, se la presentamos en agosto, la vio en todos los noticieros, esta menuda mujer que fue salvajemente golpeada en la puerta de un hostal en Piura por su pareja, por Luis Ángel Pisco. Y inmediatamente todos nos compadecimos de Misui Chávez y por supuesto el victimario se ganó el repudio de todos los peruanos que vimos esta historia. Pero cuando Misui reapareció, porque luego estuvo un tiempo no a vida, se fue con él, cuando reapareció y dijo que ella no iba a denunciar a Luis Ángel Piscolla, que no era quien, y que de hecho quería regresar con él, pues la gente inmediatamente la metió a la hoguera, en la opinión pública fue vapuleada. Le dijeron que qué le pasaba, que estaba loca, inmediatamente fue prejuzgada. Sin entender que Misui Chávez es una más del 52% de mujeres que no denuncia a su victimario a pesar de ser víctima de violencia psicológica o física de algún tipo. El tema es que se prejuzgó sin conocer la historia de esta mujer. Una historia cargada de dramatismo, de ausencias, de maltrato. Una historia que esta noche Misui Chávez comparte con Angélica Villegas, que la fue a buscar al centro Vida Mujer, donde ahora Misui Chávez cura sus heridas. Esta noche, la historia dramática detrás de esto que usted vio en un video de una cámara de vigilancia. Vamos a ver la nota. ¿Por qué no te das una vueltita? ¿Y es que por qué me hacen eso? Éramos testigos del conmovedor reencuentro entre Misui Chávez Sandoval y su padre, el suboficial del ejército, don Eloy Chávez. Misui Rosalía, por años sintió que su padre la había abandonado y durante todo ese tiempo se convirtió en una adicta a la droga. Además de ser la injusta protagonista de una brutal golpiza por su pareja que estremeció al país. Yo le decía a Serrano, cálmate. Ah, sí, que lo defiendes. Yo le dije, ah, si quieres, haz lo que quieras. Y ahí fue cuando ya, cuando reaccionó mal. ¿Tú sabías que lo que venía era fuerte? Sí. Sin embargo, la vida está llena de oportunidades. Y hoy, Misui comparte con Día D su nueva etapa en proceso de rehabilitación para ser una nueva mujer. Querer es poder y la palabra no debe de existir en nuestro diccionario. Me salve de la muerte. Me golpearon mucho la cabeza. ¿Quién te golpeó la cabeza? Piscoya. Ella es Misui Chávez Sandoval. Hace pocos meses, su cabello había sido cortado de manera brusca. Lucía herida física y emocionalmente. Estaba bajo efectos de una droga que ya la tenía atrapada desde su adolescencia. Pero ahora también le costaba apartarse de Luis Ángel Piscoya. Ese mismo hombre, que tiempo después, movido por celos enfermizos, la golpeó en reiteradas oportunidades en un hostal, estremeciendo a todo el país. Luego de esto, asombrosamente huyó con su agresor, reapareciendo a los pocos días. Se mostraba rebelde hasta con su familia. No se me ha criado, es tu padre. Es mi padre que lo estuve llamando cuando estaba en Lima. Se hizo el importante. Como siempre él dice, que sus hijos de ella son más importantes que nosotros. Misui Rosalía fue internada tras su regreso. Pero increíblemente a la semana, ella misma salió del centro de rehabilitación para reencontrarse con su agresor, quien después fue detenido por tan brutal hecho. Luis, ¿estás arrepentido de lo que pasó? Todo parecía indicar que Misui no iba a colaborar con su rehabilitación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, ella misma decidió internarse hace un mes en el Centro Vida Mujer de Cineguilla, donde nos recibió el último miércoles. ¿Aquí? ¿Se sienta? Sí. Mientras nos recibe, se le ve más tranquila. Disfruta la hermosa naturaleza que la rodea y siente que las mascotas la llenan de energía y buen humor. ¡Sí! En esos días que compartimos con ella, lo primero que hizo fue mencionar a sus dos hijos, quienes fueron su motivación para comenzar a ser una nueva mujer. También nos mostró el diario personal que guarda celosamente. ¿Ah, y este lo haces tú? Sí, este lo he escribido yo a mi hijo. Y con mi recuerdo cuando yo estaba triste, que tú te disfrazabas para poderme robar una sonrisa. Mis hijos son los más grandes, ¿sabes? A veces que yo me acuerdo de ellos es un dolor muy grande, por lo que al que menos cree que yo he pasado con el papá de ellos, felicidad. Poco a poco, en esta conversación, Misui baja la mirada, quizás por vergüenza o con el alma llena de heridas que sobrepasan los golpes físicos y confiesa que nunca ha tenido suerte en el amor. ¿Cuánto tiempo duraste con el papá de tus hijos? Duré cuatro años. ¿Cuántos de esos años fueron bonitos para ti, donde tú sentiste realmente que existía el amor o llegaste a creer en el amor? ¿Quieres que le diga la verdad? Ningún momento. Me traicionó el comiamea. Quizás esa experiencia que no se ha borrado de su corazón fue mala consejera. Su tristeza y necesidad de afecto fue tal que al poco tiempo se dio una nueva oportunidad con uno de sus mejores amigos. ¿Tuviste un primer amor? ¿O no has conocido aún el amor? Sí. ¿Cómo se llama ese amor? Luis Ángel Pizcoya Pérez. He conocido, que digamos, respeto al respeto, porque créanme que yo no he tenido bandera con nadie. Contradictoriamente, Misui calificaba de respetuosa su nueva relación, aunque a la vez admitía que su nueva pareja desde un principio la agredía físicamente. Cuando tú viste que comenzó la relación a ponerse violenta y que él te puso una mano encima, ¿no te dio miedo? Es que yo no puedo tenerle miedo a nadie. Yo soy una de las mujeres que esa palabra no existe para mí, no existe en mi diccionario. Misui, asombrosamente, aún se culpa de haber sido víctima de agresiones físicas. E incluso, ni una sola lágrima se ve en su rostro cuando recordamos la brutal golpiza ocurrida en aquel hostal. Ella alega que todo se debió a un malentendido. Tú bajas y viene bajando el señor detrás de ti. Claro. Y entra Luis Ángel. El pata agarra y le dice, no le digas nada a tu mujer porque está rica y se te rica la gata de su pantalón. Y yo le digo, oye, cállate, no le digas nada porque está mareado. Y mi marido agarró y dijo, ah, sí, que lo defiendes. Y yo le dije, ah, si quieres, haz lo que quieras. Y ahí fue cuando ya, cuando reaccionó mal. ¿Un momento perdiste el conocimiento durante toda esa golpiza? Además, paradójicamente cree injusto que su agresor esté detenido por haberla maltratado. Y a la par de esto, comienza a perder la paciencia cuando se reviven los episodios violentos con él. Estar encerrada en un sitio como eso no es bonito. Pero tú también entiendes, tú también entiendes que tampoco estuvo bonito lo que ocurrió. No, es que yo puedo entender todo lo que ustedes quieran. Pero, ¿quién es que me entiende bien? Claro. O sea, a mí que me parto un rayo, que me caiga un huayco, que me caiga todo el mundo. No cancelado, precisamente. No queremos que te pase más nada. Y por eso quizás la preocupación de ver que ese hombre a veces te maltrata, pues. Bueno, vamos a quitarle esa palabrita, ¿sí? Que te golpea. No. Que te agrede. No, es que vamos a quitarle esa palabrita de ese hombre que me golpee. Luego de esto, Misui prefiere pasar esta difícil página de su vida. Nos cuenta que se levanta temprano todos los días, teniendo a Dios como prioridad. Y luego ayuda en los quehaceres del centro de rehabilitación, donde por primera vez ha sentido la paz que tanto necesitaba. Aquí yo me siento simplemente a pensar, a ver todo lo hermoso, lo maravilloso que Dios ha creado. ¿En esta piscina tú también te bañas algunos días? Sí, algunos momentos, cuando nos toca terapia de piscina. En este tiempo de rehabilitación, Misui ha recuperado su peso, se preocupa por estar arreglada y ha vencido el obstáculo de no consumir drogas por dos meses y medio. Gracias a Dios, ese topo de ansiedad en mi vida no hay. Porque si yo quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Al haber superado esta primera adicción, hoy Misui se siente preparada para contarnos esos oscuros momentos que no repetirá. ¿Tú recuerdas qué fue lo que te llevó a consumir? ¿Sí? ¿Qué fue Misui? Le pregunté a mi mamá por mi papá y ella me dijo, porque es que preguntas por él, ya ves cómo él no se preocupa por ti. Tengo 26 años y hasta ahorita necesito ese, que digamos, ese cariño de padre, ese calor de padre. ¿Cuántas veces intentaste quitarte la vida? Una vez, cortándome las venas. ¿Recordando a quién? Las palabras duras que me decía mi mamá. Me decían, tú no vales para nada, no sirves para nada, tu papá no te quiere, mejor te hubiesen muerto. Así, continúa su relato y admite estar resentida con su madre. Dice que fue ella quien la agredió por primera vez cuando era una niña. Cuando ella se enteró que yo estaba consumiendo drogas, me acuerdo que me puse su rodilla acá, su mano acá, y con la cuchara de palo me la introdujo a la boca. Desde ahí perdí el miedo, ¿sabes? Con el dolor de mi corazón, a mí ya no me importa si es que mi mamá vive o si es que mi mamá muere. Pese al resentimiento, Misui ha recobrado la seguridad en ella misma. Así nos llevó hasta su nuevo cuarto y nos mostró las aptitudes que tiene para el dibujo. Un pollito grande con su pollito pequeño. ¿Qué te recuerda, Misui? A mis hijos. Luego de colorear, Misui se fue a almorzar. Momento en que conversamos con la directora de Vida Mujer sobre su proceso de rehabilitación. ¿Cómo se interpreta que ella que estuvo tan cerca de la muerte, porque la golpeó brutalmente en ese video y todo el mundo creía que después de ese video ella iba a quedar muerta? ¿Cómo es que ella teniendo esos episodios todavía está aferrada a él? Claro. Lo que se espera y muchos profesionales también esperan de que ella haga el corte, que ella no esté expuesta al agresor. Ahora, ¿en qué momento crees tú que ella haga ese corte y se dé cuenta de que ese hombre puede volverla a agredir? Ahora, yo creo que uno, el problema es cuando uno está en drogas, también tiene un proceso de confusión, de distorsión. Yo creo que eso puede ser en el tiempo que se desintoxique, puede ir mirando las cosas diferente. Ese día, Misui nos contó que su mayor sueño era volver a ver a su padre y reconciliarse con él, sin imaginar la sorpresa que iba a recibir segundos después. ¿Por qué no te das una vueltita? Y es que, ¿por qué me haces eso? Más bien, discúlpame por la última vez que te trate mal. Es que me sentí demasiado frustrada. Presenciar tan emotiva reconciliación era confirmar que no importan los rencores cuando se trata del más puro amor que existe entre padre e hijo. Me da mucho gusto verte, que estás bien de salud. Sinceramente, me llena mucho de alegría. Para mi hija, eres lo más grande. Para mí eres mi hija. Y eso es lo más importante que tengo que decirte, porque te quiero, te amo. Te he traído acá un presente, primeramente. Me ha traído al porte mío. Es un labrador. Está bonito. Siempre me gustan los perritos chiquitos. Acá un lobito. Te quiero mucho. Gracias. También chiquitos. Ah, sí. Para una bebita como tú. Deben que sea chiquita. ¿Ya? Claro. La visita del papá de Misui la llenó de serenidad y confianza. Nos contó que esto le permitirá luchar con más fuerzas. Al cabo de tres meses, ella estaría más recuperada y hasta podría pasar navidades con sus pequeños. Que Misui Chávez sirva de espejo para aquello que las mujeres no debemos permitir. Y a la vez nos muestre que la vida siempre da una nueva oportunidad para comenzar. Recuerda que siempre, siempre has estado aquí. Me dolía mucho no tenerte. Pero ahora, ahora es otra. Más que juzgar, hay que aplaudir a quien tiene el valor, porque se requiere valor, para salir a hablar. Para reconocer que se necesita ayuda y para pedirla. Que es lo que ha hecho Misui. Eso es un ejemplo. Es el ejemplo que hay que replicar. Y me quedo con las palabras de Angélica Villegas. Siempre la vida da una nueva oportunidad. Y las palabras de Angélica caen a pelo para presentar a una invitada de lujo esta noche. Ella nos robó el corazón con su historia la semana pasada. Estoy aquí en los estudios con una niña maravillosa, inteligente, carismática. Y que además en redes sociales fue una tendencia absoluta luego del reportaje que pasamos hoy día. ¿Cómo estás, Glesmín, querida? Bienvenida y gracias por estar despierta hasta tan tarde para acompañarnos aquí en Día D. Y bienvenido también, señor Henry. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Glesmín? Muy bien. Muy buenas noches. Sí, estoy muy bien. Y gracias también por la invitación. Es que yo quería conocerte. No sabes la emoción que me dio conocer tu historia. He visto el reportaje que te hizo Lorena con mis hijos. Y se quedaron fascinados. Porque eres una niña muy carismática. Tú no sabes lo que fueron las redes sociales durante la emisión del reportaje. ¿Qué te dijeron a ti tus amigos en el colegio? Bueno, ya como ya estoy mejor, me estoy recuperando de una fractura. He ido estos días para un poco poder ponerme al día de los pozos, ¿no? Y ahí algunos me estaban diciendo, has salido en la tele, te he visto. Bueno, ahora yo sé que hay buenas noticias. Porque la semana pasada era un poco, Henry, la preocupación. Compartías con todos los peruanos la preocupación de que hubo colegios en los que no entendían la situación y no ofrecían la infraestructura para que ella pudiera seguir sus estudios secundarios. Pero eso ha cambiado. Gleesmin, cuéntanos por favor y comparte con todos los peruanos esta buena noticia. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sí, ya muchos colegios están comenzando a querer abrir esas puertas, ¿no? Y yo me siento muy contenta porque ya era hora de que esas puertas ya digan sí, ¿no? Claro que sí. Además, escúchame una cosa. El tema de entender que la discapacidad está más bien en las personas, en el resto, no en ustedes, ¿no es cierto? Tú estás abriendo trocha para otros niños que seguramente han padecido lo mismo, ¿no es cierto? A veces mentes estrechas que tienen la discapacidad acá, ¿no? Sí, muy cierto. Yo, de verdad, yo no hice esto solo para mí, sino que también yo quiero que todo esto que se está haciendo sea también una, como un ejemplo para otros niños que tal vez no puedan tener estos medios, como para también poder salir adelante y que su voz sea escuchada, ¿no? Yo pienso que no solo esto me va a servir a mí, sino a muchos niños. Claro que sí. Y tu sueño, Glesmín, ahora que se te empiezan a abrir las puertas con justicia, porque es lo que te mereces, es lo que corresponde, eres una entidad inteligente, carismática, llena de recursos. De aquí en adelante, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Con qué sueñas, Glesmín? Bueno, de verdad, yo, a mí me gustaría ser pediatra. ¿Pediatra? Sí. Perfecto, ¿por qué? ¿Te gustan los niños? Sí, me gustan mucho, además yo quisiera en un futuro poder ayudarlos, ¿no? Y así siendo una niña todavía de 11 años, ¿no es cierto? Sí. De 11 años, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones de los niños a tu edad? Bueno, hay muchas, mayormente es el colegio, ¿no? Yo, de verdad, yo me considero como mis amigos, ¿no? Una niña totalmente normal a ellos, yo hago mis actividades, yo, las que yo puedo, yo las hago sola. Pero claro que a veces yo también necesito ayuda, pero fuera de todo eso, yo me considero igual a los demás. ¿Te han hecho algún momento sentirte diferente o siempre has sido aceptada? Bueno, en realidad sí hay veces que la gente me ha hecho sentir algo indiferente, ¿no? Hay muchas cosas, muchas cosas en realidad incontables, porque siempre las personas van a tener un pero para las cosas, ¿no? Ya. Entonces yo de verdad no puedo decir que no he tenido algún tropiezo, ¿no? ¿Y cómo has manejado eso tú? Yo al lado de mis padres lo he sabido manejar. Porque además, Henry, ella ha crecido viendo el ejemplo de ustedes, ¿no es cierto? De ti y de tu esposa. Sí, sí, la verdad que sí. En este caso, en el caso de Lesmín, es el ejemplo de su mamá, una luchadora que siempre está cuidando, que siempre está tratando de que ella no tenga tropiezas en la vida, ¿no? Más yo recuerdo del reportaje de Lorenzo Armeño que a tu esposa le dijeron, a Gisela le dijeron, vas a ser la enfermera de Henry, ¿cómo te vas a casar con él? Porque entiendo también la posición de unos padres que no pueden ver, más allá de la discapacidad, ver al hombre que eres y que ha logrado una familia hermosa y una niña con esa seguridad, con ese carisma, ¿no es cierto? Con ese empuje, ¿no? A veces las personas tienen ciertos paradigmas que todavía no se han quitado de la sociedad, ¿no? Entonces, yo como mi hija me considero una persona normal. Eso es lo que me han hecho sentir en la manera que me han criado, en la manera en que me han tratado mis amigos y mi entorno. Es así como yo trato de que mi hija se críe también, ¿no? Y es así como su madre la cría, con el ejemplo, con la pujanza que tiene. Tú has crecido viendo esto, amor, respeto, aceptación, ¿no? Sí, así es. Yo he crecido con todos esos buenos valores que mis padres me han inculcado, ¿no? Y yo les agradezco mucho porque gracias a eso soy lo que soy hoy en día. Ahora, eres una niña, pero eres una niña muy enterada. Y tú sabes que se vienen elecciones el 10 de abril del próximo año. Algo que quisieras pedirle a los candidatos, algo que a los candidatos se les esté escapando, pero que tenga que ver con los niños, con niños como tú, una preocupación que tú sientas que no se está atendiendo. Bueno, sí, yo más que nada yo quisiera decirles que puedan explicarle a los colegios, a las instituciones que abran esas puertas y dejar poder entrar a niños como yo porque no somos diferentes a ellos. Yo pienso que si abren esas puertas el país sería un mejor lugar. De todas maneras, como yo digo, las diferencias nos enriquecen y hay que celebrarlas. Y nos dejas lecciones inmensas, Glesmín. De verdad, lo que decía al principio, las redes sociales, la gente inmediatamente no era una mirada compasiva, sino una mirada de admiración por la forma en que tú llevas esto y lo que has logrado, ¿no es cierto? Contando su caso, se te han abierto las puertas, ya tienes colegio para seguir, ¿no es cierto? Claro, sí, es verdad, ya se me están abriendo muchas puertas y yo de verdad agradezco a todos los que me han podido apoyar. Y yo lo que puedo decir es que espero de que en un futuro siga siendo así, que se vayan abriendo más puertas. Porque hay colegios que se llaman inclusivos y después luego salen con la excusa de que no hay la infraestructura y en verdad no es la persona con algún tipo de limitación la que tiene que adaptarse al sistema, sino al sistema, y hay una ley que lo dice así, el que tiene que ofrecer todas las facilidades para que una niña como tú y como niños que también tienen algún tipo de problema, que son inteligentes, capaces y que tienen todas las ganas, pues puedan estudiar, ¿no es cierto? Sí, es verdad, más que nada yo pienso que a veces es el miedo, y eso me da algo de tristeza, porque yo de verdad pienso que las instituciones son como que ellas dan el ejemplo, ¿no? Claro. A los niños, entonces yo pienso que... ¿Tú crees que les da como un poco de preocupación cómo tratarte? Y yo me imagino además que a ti no te gusta que te traten como una persona especial, ¿no es cierto? No, de verdad yo... Debe hasta dar cólera, ¿no? Sí. Porque no, o sea, ¿no? Sí. Yo solo quiero que me vean como una persona normal, yo soy de pieza a cabeza igual a ellos, así que yo de verdad quisiera que a ese cofre le quiten el candado y lo abran. Pero es que eres una niña hermosa y no sabes las ganas de apachurrarte. Y yo decía la semana pasada cuando presentaba la nota que a veces la productora me dice estoy enamorada de ella. Es que cómo no caer así rendida a los pies de esta niña maravillosa. A veces yo he escuchado que había niños que te dan ganas de darte un apachurrón, pero que les da miedo porque como que eres frágil. ¿Es así esta condición? O sea, ¿puede pasar que alguien de entusiasmo te apachurre y te pueda pasar algo? En realidad no, o sea, claro que soy delicada, pero... Por ejemplo, si alguien me toca no me va a hacer daño, ¿no? Por ejemplo, mis amigos ya me conocen y ya tienen su nivel, por ejemplo, para apachurrarme, ya saben. Y entonces... Y qué rico es, ¿no? Sí. Los amigos, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí, es rico. Claro que sí, pero que no te traten así diferente. No, ellos han aprendido conmigo a llevar todo eso como cualquier persona. Ahora, Lesmín, tú sabes que no es necesario tener una limitación, una discapacidad para ser objeto de bullying. A veces chicos que no tienen ningún problema físico también sufren de bullying y es un fenómeno muy extendido. ¿Qué dirías sobre el tema del bullying en los colegios? Bueno, bueno, más que nada yo diría que desaparezca. Porque el bullying no solo para niños como yo, sino que también para lo que, rescato lo que acabas de decir, que también a personas que no tienen la condición que yo tengo sufren de bullying. Yo diría que desaparezca porque al final todos somos iguales. Exactamente. ¿A quién le meterías tú un jalón de orejas? En general. O sea, ¿quién merece así un...? Oye, eso que estás haciendo no está bien. Bueno... ¿Qué comportamiento no te gusta? En general, en adultos o niños, ¿qué es lo que te disgusta en el ser humano en general? Bueno, la falta de respeto. La falta de respeto. Sí. La falta de humildad también, ¿no? Claro. Sí, así es. Porque eso lleva a hacer daño a las personas en el bullying, ¿no? Claro. Y yo diría que un poco... que las cosas lo piensen dos veces antes de actuar, ¿no? Claro. Para que eviten hacer bullying, ¿no? Claro. A las personas. Yo lo único que quiero para terminar esta entrevista me voy a quitar las ganas porque yo desde la semana pasada que vi el reportaje lo que quería hacer era acercarme, darte un abrazo, darte un beso y ahora me voy a tomar esa licencia porque te tengo cerca. Porque ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio porque eres una niña maravillosa que nos llenas de lecciones, Henry. De verdad que tienes una hija linda y maravillosa. Estás haciendo un trabajo espectacular. Y eres un ejemplo para todos los niños, de verdad. Y me parece maravilloso que el haber expuesto el caso en televisión haya hecho entender a las autoridades escolares que se tiene que poner en práctica lo que está escrito en blanco y negro. ¿No es cierto? Que es que todos los niños tienen derecho a tener una educación y que tienen que adaptarse ellos a ustedes y no a ustedes a ellos. ¿Qué es lo que quieres decir para terminar? Bueno, yo quisiera decir que justamente eso que, como dije antes, quiten el candado y abran el cofre porque teniendo una mente abierta se quitan ese miedo y reciben a, no solo a mí, sino a muchos niños. Eres un ángel. Eres un ángel Henry y les mil muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Gracias. Gracias. De verdad que sí. Bueno, yo regreso a mi sitio y nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos cambiamos radicalmente de tema. La semana pasada mostramos el caso en la investigación policial en torno al asesinato del director del colegio Montessori en San Juan de Lurigancho Sabel Evangelista. La principal sospechosa para la policía sería la primera esposa de Sabel Evangelista. Esta noche rompe su silencio su pareja durante nueve años. Un testimonio desgarrador, pero además un testimonio que lleva una clara advertencia y un pedido de auxilio. Así que no se mueva de día de que en minutos nomás regresamos. Esta noche en Día D, nuevas revelaciones sobre el crimen del director del colegio María Montessori de San Juan de Lurigancho. Se está demostrando que es la autor intelectual. Las evidencias que la fiscalía tomó en cuenta para pedir la detención de su ex esposa y en exclusiva el testimonio de la pareja de Sabel Evangelista. Yo responsabilizo a la señora Cela Coronel Reategui. Si algo me pasa a mí, a mi hija, a mi familia, yo la responsabilizo a esa desgraciada. Quédese en IAD.